Estamos esta mañana aquí encantados en el Ayuntamiento porque de alguna forma queremos apoyar a Proyecto Abraham en esta nueva iniciativa que ha tenido en esta campaña para obtener donaciones por parte de empresas de Cartagena. Desde siempre nosotros decimos que la colaboración con las entidades que trabajan en este municipio, desde el Ayuntamiento y en concreto desde la Concejalía de Servicios Sociales, pues es continua, permanente y fluida. Nosotros, nuestra consecución de objetivos no sería posible sin la colaboración de todas las entidades que trabajan en la misma línea que nosotros, lógicamente dentro de nuestro municipio. Y lógico también es corresponder a estas entidades, pues en la medida en que el Ayuntamiento lo puede hacer. A veces a través de subvenciones y otras veces, pues como en esta, trabajando de la mano con estas entidades para mejorar las condiciones de vida y la inserción social de las personas más vulnerables de nuestro municipio. Especialmente en los barrios de Villalba y Virgen de la Caridad, que son los dos barrios donde desarrolla su trabajo y sus proyectos, Proyecto Abraham. Nuestro trabajo coordinado y conjunto, pues tiene como destinatarios a niños, a adolescentes, a mujeres, a las actuaciones comunitarias, contando con todo el tejido asociativo en el que ellos se mueven para poder lograr, como digo, esos objetivos comunes que son de inserción social, laboral, formativa y vecinal. Colaboramos en sus proyectos de ambos barrios, en el proyecto Meteora, que es precisamente para el que se pide la ayuda concreta en esta ocasión, en Villalba, barrio activo, y en la plaza, actuación de las viviendas sociales de la barriada Virgen de la Caridad. Además, también con esta asociación contamos para el Plan de Desarrollo Gitano. Es decir, es toda una serie de actuaciones de carácter eminentemente social en las que nosotros estamos muy, muy interesados. Por eso, nos gustaría desde el ayuntamiento esta mañana aquí expresar y visibilizar la gran labor que lleva a cabo esta entidad, Proyecto Abraham, e intentar colaborar con ellos en que este mensaje llegue lo más lejos posible a todas las empresas del municipio, que entienden que es una forma de apoyar a los vecinos y vecinas que se encuentran en una situación más extrema de exclusión y de vulnerabilidad social, habiendo y reconociendo que cada día hay más empresas en este municipio, por suerte, que entre sus objetivos y entre sus proyectos también tienen el de colaborar con entidades sociales y en colaborar con estas actuaciones. Por mi parte, nada más. Solamente recordar a todos los cartageneros todas las normas sanitarias que nos están dando día a día, minuto a minuto, en este momento tan duro y tan difícil que estamos pasando, es decir, el máximo cuidado en todo, en la distancia de seguridad, en las mascarillas, en la no asistencia a actos tumultuosos, el mantener la mayor privacidad posible en estos días para evitar así los contagios que están corriendo de esta forma tan alarmante. Nada más por mi parte, como digo, y dejo a Toñi Vilariño, que seguro que ella nos va a explicar todo muchísimo mejor. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. Bueno, como ha dicho la concejala, el proyecto Abraham desarrolla en el barrio de la Seicienta, en Virgen de la Caridad, un proyecto de apoyo escolar y orientación familiar desde el año 2014. Este proyecto se ha realizado durante todos estos años en colaboración con servicios sociales y se ha ido ampliando. En un principio, trabajamos con menores de quinto y sexto de primaria y primero de secundaria para evitar el fracaso escolar. Pero, bueno, debido a los buenos resultados, el proyecto se ha ido ampliando y en la actualidad tenemos grupos de alumnos desde quinto de primaria hasta bachiller. Con el desarrollo del proyecto se ha ampliado también la atención a los menores, cubriendo así todos los aspectos de su desarrollo educativo y personal, trabajando con ellos planes de estudio personalizados y el pensamiento crítico tan importante hoy en día y realizando no solo una mentorización a nivel educativa, sino también en salud emocional. En el proyecto encuentran esa motivación para salir adelante dentro de un contexto tan duro como es el barrio. Este curso hemos tenido un aumento de solicitudes que nos tiene desbordadas debido a los efectos que está teniendo el COVID en la vida de estos adolescentes. Estamos atendiendo a más de 70 alumnos y tenemos una gran lista de espera, por lo que necesitamos contratar a un profesor de apoyo para este curso y así los menores puedan finalizar con éxito el mismo. Isabel es la profesora que está ahora mismo trabajando con ellos y se contrataría a una persona de apoyo, como decía. Por eso hemos puesto en marcha esta campaña para invitar a empresas y a particulares a colaborar en el desarrollo de estos jóvenes cartageneros. Ellos son el futuro y cualquier donación será bienvenida. La idea es fomentar esas aportaciones de los empresarios y empresarias valientes de Cartagena para incorporarlas luego como colaboradores de la asociación. Si ellas lo desean, estarán en nuestras redes y en nuestra web para poder difundir la labor que así con ellos han conseguido. ¡Gracias! ¡Gracias!